Señor Presidente, debemos tratar a continuación el pliego remitido por el Poder Ejecutivo para cubrir el cargo de asesor de incapaces número 1 del Distrito Judicial del Sur, Metam. Según lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 7016 y artículos 101, 144, inciso 7 y 156, segundo párrafo de la Constitución Provincial, y que fuera girado a la Comisión de Justicia, acuerdos y designaciones, la que de conformidad al artículo 157 del Reglamento de Cámara ha emitido el pertinente dictamen. En el presente expediente se han cumplido los trámites indicados por la normativa vigente, habiéndose publicado el ingreso del pliego a esta Cámara en el boletín oficial y en el nuevo diario. Sin que se haya recibido impugnación alguna y realizada la entrevista por la Comisión de Justicia, la misma se encuentra en condiciones de despedirse. A continuación procederé a mencionar los aspectos más salientes del currículum del doctor Fernando Oscar López Arabia Toledo, DNI 31.312.652, quien es abogado egresado de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino de la provincia de Tucumán en el año 2010 y registra inscripción en el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta desde fecha de 2011 hasta septiembre de 2015, que él mismo solicitó la suspensión por ejercer cargo incompatible con el libre ejercicio profesional. Entre sus antecedentes laborales se destaca haber ejercido la profesión como abogado litigante. En septiembre de 2015 ingresó a trabajar en el Poder Judicial de Salta como secretario de primera instancia del Juzgado de Violencia Familiar y de Género Número 1 del Distrito Judicial del Sur sin conscripción metán hasta la fecha. El profesional ha participado en numerosos cursos y congresos relacionados con las distintas áreas del derecho, con especialización en familia y ha participado en talleres teórico práctico de los diversos campos del derecho procesal, tales como los menores en conflicto con la ley, la edad de inimputabilidad en el año 2011, el vigésimo octavo Congreso Nacional de Derecho Procesal en el año 2015, curso de posgrado el nuevo Derecho Privado Argentino en el año 2016, curso Crímenes de Género del Femicidio Transfemicidio en el año 2016, diplomatura en Derecho Procesal Constitucional en el año 2018, entre otros. En función de los antecedentes antecitados, es que solicito a mis pares la aprobación del presente pliego dándole el acuerdo solicitado. Muchas gracias, señor presidente.